rápidamente hasta Ciudad del Este, de la mano de Luis Gavilán. Luis, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante. Gracias Marcelo, un saludo para vos, los compañeros y nuestros televidentes. Ustedes verán, momento de tensión en un lugar muy transitado, muy concurrido. Nada más y nada menos que la ruta número 2, zona del kilómetro 6 de Ciudad del Este, hora pico. La gente salía de su trabajo para retornar a sus hogares. Este video saltó ahora, era el momento preciso en que la policía perseguía balazos a cuatro delincuentes que acababan de perpetrar un millonario asalto. La gente corría despavorida, muchos quedaban con su automóvil, no sabían si circular, quedarse en medio de las balas, presenciando este tiroteo entre policías y delincuentes. ¡Ahí estoy ya conmigo! ¡Qué tal! ¡Qué lobo! Este asalto se registró en la zona del kilómetro 28 de Mingahuasú. Fue millonario el botín. Se llevaron 210 millones de guaraníes, cuatro hombres armados. Finalmente, en la zona del kilómetro 6, la policía dio con el vehículo que utilizaron para escapar. Se produjo esta balacera, esta persecución en medio de muchísima gente y dos de ellos fueron capturados. Hablamos de Pablo Teodoro García, Ramón Brites, ambos con frondosos antecedentes. La policía sigue buscando a otros dos integrantes de esta banda que lograron correr y se metieron a los barrios de Ciudad del Este, probablemente zona de San Isidro, para salir a Pablo Rojas y huir por la ruta 7 hacia la zona de Hernandarias. Momentos realmente tensos, vividos en ese momento donde la policía, específicamente el Departamento de Investigación de Delitos, perseguía a balazos, reiteramos, horario pico. La gente salía de su trabajo, circulaba de Ciudad del Este para Asunción, de Asunción para Ciudad del Este, en ambos sentidos. Muchísima gente presenció este momento. Y reiteramos, de los cuatro, dos fueron aprendidos por la Policía Nacional. Y Luis, reiterar por la importancia del dato, decías, 210 millones de guaraníes, el botín con el cual se alzaron estas personas. De los cuales, así es, de los cuales la policía pudo recuperar en parte, no todo, evidentemente, pero en parte. Presumiblemente entregaron a otra persona antes, se llevaron los otros dos que escaparon. Eso está por verse, pero sí, se pudo recuperar. Y en efectivo, parte de este botín, en dólares, en reales y en guaraníes, totalizando la suma de 210 millones de guaraníes al cambio actual. Es impresionante realmente, Luis, las imágenes que estamos compartiendo contigo, plena luz del día, tránsito caótico como marcabas. Esto se veía solamente en escenas de películas de Hollywood. Uno puede observar allí cómo van cruzando estas personas. Tenemos en pantalla compartida, Luis, al costado izquierdo, lo que ocurría en plena ruta, al costado derecho, lo que pasaba dentro de este local asaltado. Y reiterar, tiros de por medio para actuar de la policía. Esto pasaba un poco más temprano en Ciudad del Este y lo compartimos de vuelta con el audio propio. ¡Ahí, parado, eh! ¡Ahí estoy, ya con él! ¡Qué lobo! ¡Qué lobo! La policía está en busca de los otros dos delincuentes que iban a bordo de este Toyota Pits, abandonado en ese lugar. La persecución fue a pie, tal cual ustedes pudieron observar en este vídeo, donde realmente el terror se apoderó de la población. Dos cayeron. Hay dos prófugos que próximamente podrían también caer en redes policiales. Y es la muestra clara realmente de Luis del alto nivel de inseguridad que afecta al Alto Paraná. No solamente al Alto Paraná, sino a todo el país, pero en esta cabecera departamental realmente se ven hechos que nos sorprenden, como lo que ocurría un poco más temprano. Gracias Luis, un abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.